¿Y qué van a presentar? Sí, bueno, ya prácticamente ya este próximo jueves 19 por la noche, ya se instalan, somos en el padrón cerca de 300 comerciantes, 290 comerciantes, y se instala a partir del día jueves 19 por la noche una parte, que son aproximadamente 190 comerciantes, que son los que venden veladoras, jarros, sí. Y para el día 26 de octubre se instalan los que son los que tienen venta de pan y la venta de plantas y eso. ¿Dónde se van a instalar? En los mismos lugares nos vamos a instalar lo que es la calle Altamirano, ahí frente al mercado Benito Juárez y el Margarita. Otros están sobre la calle Francisco y Madero, otros sobre la calle Leona Vicario, que es la entrada hacia Reforma, que también se ponen unos en medio y algunos camiones que también vienen a vender plantas, y otros en la calle José Fuerte Domínguez, para ser más específicos, ahí frente a donde está Liconza, donde está el mercado de Riva Palacio, para ahí también se instalan algunos más.